y de esa manera pues voy a arrancar si, entonces vamos a poner acá, pulpa de mora solo es juguito, juguito juguito, si mas o menos aquí tenemos 250 centímetros cúbicos de pulpa o jugo de mora y acá lo que voy a hacer es voy a medir el azúcar si nosotros tenemos 250 centímetros cúbicos de pulpa de mora le vamos a incorporar el 50% de azúcar, significa que le vamos a poner 125, recuerden alguna vez yo les había dicho que la cuchara tiene medidas entonces una cuchara sopera de estas mide 15 centímetros cúbicos entonces vamos a ir contando a sierras 15 30 45 60 75 90 105 y 15 mas tenemos 120 50 por ciento y ahí lo vamos a solamente a mezclar y lo vamos a dejar coser mientras se esté cociendo también lo vamos a nosotros de esa manera pues encontrarle también un gustito para poder clarificar es decir va a entrar en ebullición lo que hay que es evitar que no se riegue y posteriormente pues acá nosotros vamos a espumar que significa vamos a espumar y clarificar que significa esto que lo voy a retirar la espumita que a lo que entra en ebullición que es más o menos esta así y al espumar significa que también le clarifico es decir no sé si podemos pasar más adelante ya exacto ahí mire estamos haciendo nuestro culis de mora entonces justamente vamos a esperar les decía ¿cuál es la receta? 100 por ciento de pulpa o zumo y el 50 por ciento de endulzante en este caso azúcar entonces acá tenemos 250 de pulpa de mora y tenemos 120 gramos de azúcar que ya está entrando en ebullición y vamos a esperar a que coja pues obviamente su punto pero decía que al entrar en ebullición nosotros vamos a espumar miren ya está entrando en ebullición se puede apreciar y esta espuma luego la tenemos que retirar porque caso contrario nuestra salsa no es cierto conocida como el famoso culis va a estar pálida va a estar opaco y las salsas deben tener vida deben tener textura deben estar brillantes si nosotros no espumamos pues no vamos a tener esa consistencia que queremos y que es lo que vamos a hacer mientras se va cociendo o entra en ebullición solamente que se evapore que se reduzca para de esa manera nosotros encontrar el punto ideal también se los voy a indicar cual es el punto ideal para nosotros saber hasta que momento nosotros le debemos llevar a ebullición mira solito se va evaporando se va reduciendo se va concentrando entonces este es un punto muy importante yo le voy a tratar de espumar se los voy a mostrar como se espuma si también como nosotros le espumamos cual es la técnica correcta para espumar necesitamos tener agua fría y acá si exacto necesitamos tener agua agua fría para de esta manera para de esta manera pues nosotros incluir una cuchara o una espumadera dependiendo del recipiente la cantidad o el tamaño cierto esperar a que entre en ebullición y al entrar en ebullición se forma toda esta espumita acá para retirar esto que debo hacer debo sumergir primero la cuchara o el recipiente en agua fría y de ahí voy a tomar para de esta manera miren vaya cogiendo y vaya sacando todas las impurezas incluso nosotros cuando hacemos merengue también se hace el mismo proceso porque se retira el azúcar puede estar blanquita pero al momento de llevarle a este proceso empiezan a aparecer puntitos negros es decir un poco de tierra un poco de impurezas que nos ayudará mucho de esa manera pues esta es la técnica facilita para espumar se lo desarrolla en cocina se lo desarrolla igual cuando hacemos nosotros productos de charcutería o cocina o carnicería y obviamente en la pastelería entonces es uno de los fundamentos miren para crear y que es lo que hemos hecho ahí limpiar pueden apreciar se vaya mirando va tomando textura entonces nosotros primero vamos a hacer si yo lo sacara ahí significa que yo ya tengo un jugo pero yo no necesito un jugo necesito un culis que significa que es la mitad de este proceso es decir de reducción si lo paso del punto de la reducción que yo necesito se va a transformar en un arrope y si le dejo coser más largo tiempo lo voy a hacer una mermelada entonces no necesito esos elementos yo necesito un culis ya les vamos a ir posteriormente indicando ya he espumado si le voy a vamos a esperar a que siga entrando en ebullición y vamos a tomar vamos a dejarnos ayudar si de un platito pequeño posteriormente ya se los voy a mostrar cual es el punto perfecto miren que es lo que estamos haciendo aquí solo cociendo es decir concentrando estamos haciendo que se evapore y esto es conocido en la gastronomía como la alquimia que es la alquimia la ebullición el punto de ebullición donde nosotros pues hacemos este proceso si estuviéramos en un laboratorio tendríamos que incluir acá ya un vaso refrigerante un Ellen Mayer y de esa forma pues inclusive un refrigerante con agua chorro para chorro frío para posteriormente poder conseguir incluso la esencia o a su vez si dejamos que esto estuviera fermentado para obtener alcohol entonces por eso la cocina es de una forma científica hoy pues se saca alcohol de las frutas también como en este caso de la mora pero que es lo que nosotros queremos miren pueden apreciar ahí se va mirando cada vez lo que se hace como diríamos vulgarmente va espesando ¿no es cierto? o sea va espesando y solo se consigue esto con amor con paciencia con tranquilidad con calma con gusto pero muchas personas a veces no tienen esa esa paciencia ¿cierto? quieren que apenas entre en ebullición salga y no es así la cocina es de paciencia es de calma si es realmente de esa parte que se llama concentración porque en esa concentración obtenemos nosotros los sabores ideal el culis debe tener un punto perfecto veámosle vamos a poner igual acá ¿cuál es el punto perfecto del culis? pues mire yo estoy mirando acá yo por la experiencia diríamos ya me conozco ya sé cuál es el punto perfecto pero se los voy mostrando también para que vaya cayendo el líquido entonces el líquido no debe caer muy rápido muy hecho agua como diríamos lo cierto y no uso otros términos pero es lo más correcto y como ya había espumado pueden notar no existe ya la espuma acá ¿cierto? ya no hay la espuma entonces está totalmente clarito transparente y esto lo que le da si podemos mirar ahí trasluce puede mirar que tiene brillo tiene vida tiene color tiene olor y obviamente el sabor y la textura que son los cinco elementos que necesita para crear su nación miren está listo vamos a ver ahí le voy a poner miren voy a ver cuánto se mueve pueden apreciar miren perfecto entonces al momento de esto nosotros vamos volando si yo le giro miren de esta manera vamos a poner un poquito más acá ya está en su punto perfecto si entonces si yo voy a apagar de paso la cocina si yo le muevo un poquito así vamos a ver que en el plato queda marcado del producto en este caso de la mora que yo estoy haciendo pero si fuera estuviera líquido que es lo que pasaría al momento de volantear se perdería o sea que se iría borrando y ya no estuviera se miraría al fondo del plato ustedes pueden mirar en cambio acá ya no se mira el fondo del plato ya está en su punto miren perfecto yo le puedo dar un dibujo si posteriormente ya vamos a hacer luego es importante no es cierto está el culis miren y de esta forma pues ya encontramos nosotros el punto perfecto entonces cuando hagamos en un plato grande para montar o para hacer diferentes artes de la arquitectura vamos a encontrar unos sabores espectaculares y allí nosotros tenemos ya miren el punto perfecto del culis entonces significa que ahorita ya está en su punto y ha pasado un lapso de tiempo a veces cuando hacemos cantidades grandes requieren entre 45 minutos una hora de reducción perfecto está en su punto no es cierto miren ahí se puede mirar ahí vean perfecto el culis ahí va cayendo a la cucharita y pueden mirar pues ya no es muy líquido exacto listo vamos a nuevamente a mirar vamos a mostrarles como es el punto perfecto nosotros tenemos en el plato y ahí ahí le vamos a vertir sobre la cuchara miren para que puedan ir mirando como va cayendo ya este chorrito muy bonito de esta forma si y de la cuchara similar al plato entonces vamos encontrando nosotros miren el punto perfecto no es ni líquido ni muy espeso entonces es el punto perfecto de el culis hemos conseguido ya nuestro culis de mora ahí vamos a vertir nosotros en un recipiente para dejarlo reposar nosotros llamamos así o dejarle que se enfríe para de esa manera pues nosotros hacer poder usar el producto de esta naturaleza miren no es ni mermelada si ahí está miren en su punto el miren miren miren